Diálogos con Cristo 7. Juan, capítulo 14, versículo 12 De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cristo me dice, en nuestro diálogo continuo y creciente, mi dimensión espiritual en ti, te posiciona en mí en lugares de gobiernos celestiales. Esto crea, en ti, una nueva conciencia de la victoria de Cristo en tu vida y abre los portales celestiales, donde, desde mi posición espiritual, se te es revelado el reino para tu vida. Es tu decisión de tomar tu lugar en Cristo o seguir en una conciencia de pecado. En Cristo, todo es posible, para los que por fe y amor se mantienen conscientes en Él, actuando en total entendimiento espiritual en agradar al Padre escuchándolo. En las dimensiones espirituales de Cristo, todo está vivo y en movimiento, trabajando en favor de los que, con fe y amor, están en Cristo, el reposo eterno. Si te gusta este video, comparte y sígueme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!